Este es el panorama que se vive en estos momentos aquí sobre la calle, primero de mayo, del loteo El Chingo, barrio La Merced, donde está el Río Grande, miren ustedes ahí arriba, está el puente General San Martín, y aquí estamos, ¿no? En esta defensa y este muro de contención que nos decían los vecinos que fue construido allá por la década de los 80. Bueno, la preocupación de los vecinos es porque en el transcurso de las últimas horas, quizás ya la semana pasada con las fuertes lluvias que habían, comenzó a ceder la parte subterránea de este muro de contención, de esta defensa, y el día de hoy un gran cráter sorprendió a todos los vecinos a las 6 de la mañana. Este árbol que ustedes ven ahí nos decían que medía más de 10 metros y prácticamente quedó abajo, quedó abajo porque lo que ustedes están viendo en toda esa faja de seguridad es el tamaño del cráter, ¿no? Un pozo inmenso y en el interior se puede observar claramente cómo está el agua, ¿no? Todo esto desde ahí, desde el árbol pasando por toda esta cinta de advertencia, de peligro, de precaución, y los vecinos por el otro lado. Aquí, muy asustados a raíz de esta situación, porque por ahora no se está haciendo ningún trabajo, ¿no? No se está haciendo ningún trabajo, pero el temor va creciendo con el correr de las horas y mientras tanto sigue lloviendo y tienen miedo que el agua empiece a subir, porque miren ustedes, ahí se puede observar cómo está, ahí se puede observar cómo está, ¿no? Este lugar sí está a un metro y medio prácticamente de la vereda y ya comienza la calle primero de mayo y al frente están las viviendas de todos los vecinos. Y esto está acá, ¿no? Este es la defensa, el muro de contención y cómo está ingresando el agua y la fuerza del agua que ocasiona que toda la vereda y toda la tierra empiece a ceder y de esta manera se tragó literalmente el árbol, parte de toda la vereda de este lugar y la furia del agua. ¡Gracias!